Dicen que no somos rentables y cada vez nos aprietan más y quieren que produzcamos más. Te fastidian de alguna manera con el trabajo. Y la gente tiene miedo a hacer la huelga por eso, porque sabe que puede haber una represalia. Yo trabajo en Mercabarna, nos están coaccionando todos los que no tenemos empleo fijo en la empresa, haciéndonos entender de manera muy civilina que si vamos a la huelga no nos van a renovar y no volveremos a trabajar nunca más en esa empresa. Los de oficina es mucho más complicado. Me ha estado explicando una compañera que al no ser todas, ellas no hacen huelga por eso. Por si acaso, luego son las primeras en que echen. Nuestros jefes, todos ellos se conocen, se hablan, comen juntos y se chivan. Si una persona es más o menos activa sindicalmente, si ya telefones aquí en Tebeta, ya no vuelves a trabajar más en la vida en este sector. Y por eso algunos estamos pidiendo, estamos deseando que haya piquetes que nos impidan ir a trabajar para poder ejercer nuestro derecho a huelga, el que nos niega la empresa. Trabajar, pues estamos trabajando casi todo el mundo de 10 a 12 horas diarias. Despedirte, pueden bajarte el sueldo, pueden cambiarte de lugar de trabajo, te pueden hacer de todo. Hay mucha gente que lo que quiere es que luchen por ellos, y ahora es el momento de que luchemos todos juntos, de que estemos unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!